¡Hermanos, hermanos! Soy ElAgo y este es ElIña Y andamos rellenando Como ven, claramente no me recuperé de la voz todavía Estoy resfriado, estoy... no sé, me falta... Yo tengo como molestia de garganta, boludo Me raspa la garganta Eso a veces porque te acabas de dar No te comiste terrible p***, pero... Hoy venimos a traerles un grupo nuevo Que nos lo vienen pidiendo y no lo hemos traído nunca Se llaman Conjunto Primavera Que se formaron, si no me equivoco, en el 78 Y siguen juntos a día de hoy Por lo que hemos visto Más de 40 años de actividad Una locura Venimos a reaccionar a una canción que se llama Necesito decirte Hoy día miércoles, acá estamos, se nos acerca la Navidad Che, qué luces de mierda que pasa a todo esto Bueno, a ver, también Pero es que no a lo que pasa, Ari Pase antes de los focos Pero es que no a lo que tenemos de frente Que, por cierto, pueden verlo en el setup que hicimos Ahí dan los focos Pero si le cambio el formato, tipo ¿Cuál es el más movido? Ese Capaz con ese, si no te vas Hacía mucho tiempo que no hacíamos una canción de esta serie Por primera vez a alguna artista Vamos a escuchar Conjunto Primavera Por lo que hemos visto, es un grupo de estilo regional Pero dentro de lo que es regional Que sabemos que hay muchísimas variedades Lo que hacen va dentro de lo que es Regional Ah, claro Dentro de lo que es regional Además, son algunos de México y otros de Estados Unidos, ¿no? Integrantes Porque hemos visto una cosa así Esta es la canción que no han recomendado Así que vamos a hacer la primera reacción de ellos Con esta canción Necesito decirte que No sé de qué año es la canción Debe ser el año del pedo Ah, el año 8 Bueno, el año 28 Bueno, tiene 24 años Más grande que vos y que yo Sí Así que eso, si quieren más reacción a Conjunto Primavera Dejen un me gusta Coméntenos qué canción quieren que traigamos próximamente Suscríbanse si son nuevos Que, bueno, siempre está bueno Porque ya cumplí la meta del año Así que no sé qué decirles Activa la campanita, eso sí Uh, uh Claro, pero Así no se pierden el contenido Más que por el hecho de De subir suscriptores también Para que cada uno de ustedes que se suscriba Si les gusta el contenido Lo puedan ver y estar al tanto de todo lo que subimos Ese es el objetivo principal Y poco más Ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Conjunto Primavera Necesito decirte ¿Cómo hablo? Tengo un... Hablo muy raro Ya saben cómo van estas reacciones Así de primeras Sin haber escuchado nunca nada de ellos Así va a ser Primeras impresiones Hemos buscado un poco Obviamente un poco de contexto En cuanto al grupo Pero no mucho más Bueno, los fixture club ya están, ¿no? O sea, a ver Ya somos campeones, punto Ah, claro Vamos, dale Let's go Es interesante la intro Tío, jazz ¿Qué onda? Bueno, sí La melodía está hecha por un sonido de viento Pero... Ah, no Si yo vi que era Que el estilo que hacían Se llamaba como Regional Saxo O sea, no Algo así No, no Algo así era de saxo Vi algo de saxo en su biografía Bueno, también vinculado a lo que es la música norteña No, digo que Más allá de eso El ritmo y otros sonidos de esta intro Es como que tienen también una onda de balada Sí, es verdad ¿No? Como va caminando el tema Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Está muy bueno Está muy bueno este detalle Ah, empezó muy bien, la verdad, vocalmente Cariño El detalle este de que ahora en la estrofa La caja está haciendo en el rim, ¿no? En el borde Ah, sí Bien seco Y el sonido del redoblante, ¿no? Que estaba en la intro Es muy de esta época, boludo Sí, sí Me vas a acordar por ahí también otros temas No sé, Luis Miguel Ah, la verdad Otra de esas canciones así Melódicamente hay como una especie de arpegio de guitarra Cariño Sí, me metí como una nota Como constante a la izquierda Es una balada, boludo Literal Es muy bueno el ambiente Es que me suena mucho Luis Miguel, fuera a jugar Que muchos nos lo han pedido Porque pasa que la canción más conocida Ya la conocemos Fuera a jugar Literalmente casi todas Lo que sí se podría hacer alguna vez Es algún análisis O alguna relación de algo en vivo de él O algo así Es muy bueno Lo que decía de la caja además El reverb que tiene el reverb Que es como que Y se escucha Eso también es muy de la época Como decía antes Que tenga esa cola, ¿no? De reverb El sonido mismo Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón ¡Oh! Ahí rompe Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste ¡Impresionante! Que no voy a olvidarte Impresionante Quiero que yo lo vuelva Una locura No voy a decir nada más Empezó No, no, no voy a decir nada más Directamente el estribillo Con el necesito decirte Claro Ahí te da como todavía más Más obvia la entrada del estribillo Ya también con el golpe en la caja En el medio, ¿no? Con el sonido más En la caja misma Y muy bueno como subió también Bastante alto Claro, en el registro Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy ¡Ihhh! Es un alto estribillo Sí, el estribillo es tremendo Porque también es Es como una melodía tremenda Que te amete mucho Porque todo tremendo Y la letra Es como una letra simple Claro, es verdad Necesito recordar Pegarizo mal Y muy sentimental Ahí va Es interesante Que tiene toques pop Creo yo Por ajoa te digo Hacer un poquito también Interesante en el estribillo Este sonido que había Como acorcheas Por eso ponele Como por ahí manteniendo Un poco más de ritmo Y siguiendo un poco el tempo Me vea que el sonido Muy O sea, no sé si rara Pero fresca Por lo menos para mí Y el viento Que es el saxo Que vuelve a entrar En la parte instrumental Como también estuvo en la intro Me diste Un adiós Que me duele ¡Ahhh! No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo, amor Manuel Manuel, esta voz Canta uno solo Por lo que veo Por lo menos esta Sí, en el estribillo Hubo como dobles voces Pero de coros Ceremonías Cosas así Pero la voz principal Es uno solo ¿Qué carajo? No lo escuchamos antes esto No sé Me parece muy bueno De lo que el estilo Me parece de lo mejor O de lo que más me ha gustado De momento Mi felicidad ¡Ahhh! ¡Ahhh! Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste ¡Ahhh! Porque solo soy de ti La melodía del estribillo No tiene sentido No, es muy buena Muy buena Pero muy buena Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Se escuchó la mitad De lo que dije Pero bueno Lo intenté Porque solo soy de ti ¿Sabes que lo que más Escobrar también A Luis Miguel O a otro tipo de baladas O más baladas Mejor dicho El River en la voz Que creo que vos antes Lo nombraste Sí O sea yo nombré El River Pero en el caso De la caja Pero en la voz También tiene mucho Es que eso Es muy del estilo Y también del estilo En esa época Claro ¿No? Que lo podrían tener siempre Está bueno esto De decir Que dice Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe La posibilidad La posibilidad De volver De volver Y el final del ¿Sabes dónde estoy? Del estribillo Que es bastante grave A comparación del resto Del resto del estribillo ¿No? Que se va arriba De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Oh sí En las dos voces Si pudieras regresar Conmigo De las partes Yo te amo Escuché esos coros Estaban ahí Haciendo como más ambiente Para esta parte Ya para la parte final No es un pad No son coros Puede ser Sí Puede ser que sea Un sonido tipo cinte Que antes se veía Y un cinte Bueno que justo dije también Que había En las estrofas Un sonido a la izquierda Como que Iban manteniendo notas Que también está hecho Con una especie De sonido de órgano Hecho con un cinte Y también tranquilamente Podría ser hecho Con algo así La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tú Naila Eh Naila Bueno que temazo Naila No termina Pero que temazo Yo no soy tú naila Así que bueno Esa fue la reacción A Conjunto Primavera Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste amor Que temazo culo Fuera juega Me gustó una banda Muy buena en todo sentido Lo noté muy fresco Como que se distingue Del otro tipo O de la otra música Del regional Que hemos escuchado Es como más balada Por lo menos esta canción Claro Eso iba a decir Primera reacción Escuchamos esta sola canción Para conocer Veramente El estilo musical del grupo Haré de escuchar más temas Sí la verdad que sí Porque por ahí esta canción Es distinta a lo que hacen generalmente Pero muy bueno Me gustó también mucho a mí Muy buena melodía El estrellillo está tremendo La verdad Cuando sube ahí con todo Muy buena Musicalmente también Acompaña muy bien Y también te bastante Recomiendo no más canciones de ellos Así los traemos próximamente Así que esa fue la reacción Si les gustó Como decimos siempre Acuérdense Dejar me gusta Que ayuda mucho Suscríbanse si son nuevos No se enviaguen los vivos Por favor Por favor Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau 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 Chau